Hermoso En el año 2004 la lenda al lago cubrió, la chinenca no ha salido, le pedimos el milagro, el Zulia recordará, y así lo dirá la historia aquella hazaña de gloria de la Virgen Chiquinquirá Hermoso fue recorrido, aquella tarde bonita, salió a pasear la chirita por el lago emperdecido En el bustre procesión, le pedimos el milagro, que pueda salvar al lago de la contaminación Hermoso fue recorrido, aquella tarde bonita, salió a pasear la chirita por el lago emperdecido En el bustre procesión, le pedimos el milagro, que pueda salvar al lago de la contaminación Tus milagros que son muchos, tu bendición es eterna, acaba con esa lenda que ya lo tiene marchito Por favor controla ya, los derrames petroleros, y concientiza a tu pueblo que no lo vuelva a ensuciar Hermoso fue recorrido, aquella tarde bonita, salió a pasear la chirita por el lago emperdecido En el bustre procesión, le pedimos el milagro, que pueda salvar al lago de la contaminación Hermoso fue recorrido, hermoso fue recorrido, aquella tarde bonita, salió a pasear la chirita por el lago emperdecido En el bustre procesión, le pedimos el milagro, que pueda salvar al lago de la contaminación Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, por eso virgen te pido, le quites la mancha verde Como en un tiempo pasado, yo te ruego virgencita, aparece en tu tablita para salvar nuestro lago Hermoso fue recorrido, aquella tarde bonita, salió a pasear la chirita por el lago emperdecido En el bustre procesión, le pedimos el milagro, que pueda salvar al lago de la contaminación Con fervor te lo pido mi China Hermoso fue recorrido, aquella tarde bonita, salió a pasear la chirita por el lago emperdecido Mi China, protege nuestro lago Que pueda salvar al lago de la contaminación